Bien, vamos a continuar con la segunda lección en la cuestión de los acordes. En la lección anterior aprendimos dos acordes que eran Sol y Mi menor. Hoy vamos a aprender dos acordes más para completar este pequeño círculo. Vamos a aprender el acorde de La menor. Vamos a usar nuestro dedo 1, colocándolo en el traste 1 en la cuerda 2. Nuestro dedo 2 va a ir en el traste 2 en la cuerda número 4. Y nuestro dedo 3 en el traste 2 en la cuerda número 3. Teniendo esta forma, recuerden y lo repito como siempre. El pulgar siempre en el centro del brazo de nuestra guitarra por la parte de atrás. Entonces este es el La menor y vamos a tocar a partir de la cuerda número 5 hacia abajo una por una. Y sonamos completo el acorde. Ese es La menor. ¿Ok? Ahora vamos a aprender el siguiente y último acorde que completaría este círculo que hemos estado empezando. Y es el acorde de Re. Vamos a colocar nuestro dedo 1 en el traste 2 en la cuerda número 3. Nuestro dedo 2 en el traste 2 también pero en la cuerda número 1. Y nuestro dedo 3 en el traste 3 en la cuerda número 2. En esta forma. Recuerden también lo importante siempre, la forma de sus dedos. Siempre que tengan todas las falanges dobladas, haciendo como la figura de un martillo. Observen. Esto aquí nos ayuda a que nuestros dedos no tengan que imprimir tanta fuerza porque están haciendo una especie de palanca precisamente con la posición. Y no necesitamos oprimir muy fuerte las cuerdas sino que la misma palanca que están haciendo da la fuerza necesaria para que las cuerdas suenen claramente. Y este acorde de Re lo vamos a tocar a partir de la cuarta cuerda. Y ese es Re. Ok. Entonces, juntando las dos lecciones ya tenemos un círculo de cuatro acordes. Que empezamos con Sol. Mi menor. La menor. Y Re. Es importante memorizar estos acuerdos. ¿De qué manera lo puedo hacer memorizarlos todos? Repitiendo. Sol. Coloco Mi. Sueno cuerda por cuerda para ver que sea claro. Una vez que están claras todas las cuerdas, toco. Completo el acorde. Cambio a La menor. Toco cuerda por cuerda. En este caso desde la quinta. Toco el acorde completo. Cambio a Re. Toco cada cuerda. Toco el acorde. Y nuevamente repito. Construyo Sol. Desde la sexta lo toco. Construyo Mi menor. Desde la sexta. Construyo La menor. Desde la quinta. Construyo Re. Desde la cuarta. Ok. Y eso hay que estarlo repitiendo. Yo les aconsejo que lo hagan por un tiempo establecido. Digamos que puedan hablarme en su teléfono de dos minutos. Y lo estén haciendo constantemente por dos minutos. ¿Qué pasa aquí? El cuerpo tiene algo que se llama memoria muscular. Y el cuerpo se va a ir acostumbrando a la forma y a la posición de los dedos. Poco a poco ustedes no se tendrán que concentrar en cómo acomodarlos para que suene bien. Pues la misma mano se va acostumbrando a tocar de la forma que ustedes reindiquen. Pero si ustedes desde un principio no acostumbran a su mano a colocarse para que suene claro. Es decir, la ponen y hacen esto. Y así lo siguen haciendo. ¿Qué va a pasar? Que a la larga su mano se va acostumbrado a hacerlo y el sonido siempre va a ser de esta forma. Por eso es importante que siempre revisen que sus sonidos sean muy claros. Gracias por seguirnos en este nuevo capítulo. Vamos a seguir subiendo más videos. Por favor estén atentos para que puedan seguir con sus clases. Y poco a poco lograr sacar esas canciones que ustedes quieren cantar.